Marina Lanzarote sigue con su programación dinamizadora. En su última actividad, el circo fue el protagonista en la Plaza de las Cruces. Mientras que para este viernes le tocará a la cuenta cuentos, superada Patricia, entretener a los más pequeños. A partir de las siete y media de la tarde, el cuento Si hará la duende, envolverá de magia y creatividad las mentes de los niños que se acerquen a Marina Lanzarote.